quedó dormido, si no le hubieran informado, este presunto, bueno, ¿este narco estuviera liberado? Sí, sí, lo hubiesen liberado. Y imagínense las sospechas. No hubiera sido un escándalo, mayúsculo. Pues sí, porque como que nos tienen un poquito de ganas nuestros adversarios, pero no es eso, no es un asunto personal, repito, no es un asunto del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad Pública, es el Estado. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes. Entonces, pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero, no sé si fue el fin de semana, pero se le libera y luego viene la denuncia de Estados Unidos y revocan la decisión, pero ya estaba en libertad. ya había, este, pasado a ser prófugo. Entonces, no podemos nosotros decir que el señor, este, debe de permanecer en la prisión, porque el juez está ordenando de que se le libere, porque ya terminó su condena o ya, este, ha quedado absuelto. Sin embargo, amerita que, este, se explore, nos informemos todos de que no hay ningún pendiente y de ser así, pues que se cumpla el mandato del juez, pero no hacerlo el sábado, en la madrugada, primero de mayo. Los técnicos y abogados, no todos, desde luego, se olvidan de que la forma es fondo. De que cuidar, este, la imagen del Estado mexicano, ya no es como antes de que, este, nos señalaban de afuera. Este, acusando a gobierno mexicano de complicidad. Ningún gobierno extranjero debe de acusar al gobierno mexicano y no dar motivo para eso, porque somos un país libre, independiente, soberano. Gracias. Gracias. Presidente, en más temas de seguridad...